bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits en este momento les quiero comprar y compartir es una necesidad que se encuentra en los sistemas de cctv de los sistemas de videovigilancia lo bonito sería que cuando haya un movimiento una un evento te llegue a tu celular a tu móvil un correo indicándote que cámara hubo el evento que es lo que quiero decir tú puedes dejar configurado tu grabador para que en las noches cuando exista un movimiento no deseado te mande un correo electrónico si dispones de guardias de seguridad en una garita le llegue a ellos también una alerta indicando que en tal sector ha existido un tipo de movimiento un correo electrónico puedes tener diferentes marcas de grabadores dawa high vision h 264 pero en casi ninguna instalador o integrador te da este servicio que cuando detecta el movimiento te envíe un correo electrónico informándote de un evento que ha existido o un movimiento en una área restringida entonces normalmente o antiguamente existían los correos gratuitos como sabemos gmail hotmail pero actualmente ya no permiten este tipo de servicio entonces nosotros estamos ofreciendo este servicio para que tú puedas recibir un correo electrónico a tu celular desde cualquier parte del mundo verdad detectan el movimiento y lo puedas es recibir y puedes configurar nosotros vamos a ofrecer vídeos tutoriales de cómo hacer la instalación la configuración dependiendo del día la hora en que tú necesites solamente de dejar con movimiento o puedes grabar forma normal y se active el movimiento esto puede ser enfocado en cualquier parte del mundo cualquier persona que tenga un deber y que permita el envío de correos electrónicos pueden utilizar nuestro servidor aquí el costo es de 20 dólares de forma anual cada 12 meses de 20 dólares para poder es activar este servicio les dejo mi correo electrónico y mi número de mi celular de whatsapp me puedes escribir me nos puedes hacer el pago por paypal o por western junior nosotros enviamos los vídeos de soporte con respecto a la configuración de este servicio espero que te haya gustado esta es una de las necesidades que encontramos nosotros como integradores e instalaciones que somos de cámaras de seguridad gracias